Te quise con gran ternura y te adoré con fiel pasión triste está mi corazón porque triste es la partida Llevo la llama encendida de tu rey fuego querido Nunca te echaré al olvido, mi no diez, mi caquerida Te cruzaste en mi camino y le diste a mi corazón La más divina ilusión de tu pureza mujer Tanto jurabas ayer y te alejaste de mi vida Para nunca más volver mi noviecita querida Pago solo por la vida en buscar de tu querer Me acompaña por lo que es mi fiel vida ya querida Subo triste de caer porque tu ausencia es sentida ¿Por qué no volves a mí, mi noviecita querida?